Desde las 8 hasta las 9 inicia con una terminación de DNI, de 9 a 10 otra, de 10 a 11 otra, así hasta las 15 horas, era para que la gente que fue previamente notificada, que se inscribió por la web, llegue y pueda ir siendo atendida en esta medida o en este cronograma. Pero como ustedes están observando, como siempre la gente viene a guardar, hacer fila para no perder la vacuna, ¿no? Están muchos desde muy temprano haciendo fila para poder recibir la vacuna. Yo vengo del barrio del barrio, yo digo, ¿por qué no van a la salita a vacunar a la gente mayor, que somos de 80 años? Miren, aparte no hay baño, no hay nada, gente mayor, ¿por qué? Yo digo, el gobierno, en cada salita más cercana a su barrio debe hacerse vacunar ahí. Miren, uno toma remis, todo, por venir a hacer vacuna, ¿qué va a hacer? ¿Es la primera dosis la que va a recibir usted? La primera, sí, la primera, ahora no sé si me toca, por correo me han dado un aviso, a ver si... Pero no le dieron un horario, porque hay un calendario en el que indica la terminación del DNI y el horario, ¿eso no le llegó a usted al MEI? No, 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 la aviso en mal horario, no. Hasta el momento no hemos encontrado a nadie que haya recibido el MEI con un horario definido, ¿no? ¡Gracias!